Se paró bien al palo izquierdo Rodríguez, va Pisculici, y que bien llegó el Rousse. Sensacional, fantástico, el arquero de Independiente. Y también Pisculici. Va recto hacia la pelota y la envuelve bien con el pie izquierdo, algo ya sabido de un experto en esta. A los gritos y haciendo señas con la mano de... ¡Gracias!